¿Cómo ves la situación ahora mismo de Madrid, aunque tú eres un ciudadano del mundo? Sí, yo viajo mucho. Yo estoy con mucha preocupación porque veo que hay una enorme incapacidad de las administraciones. Me da igual si es el gobierno de España, si es la Comunidad de Madrid, pero el ciudadano lo que quiere es que le resuelvan sus problemas y no que esto sea un laberinto político donde cada uno quiere sacar sus particulares réditos. El ciudadano lo que demanda es que le arreglen la crisis sanitaria que tenemos enfrente y eso es lo que yo veo, una enorme torpeza, ineptitud, incapacidad. Yo el otro día me entrevistaban en un periódico y les dije, de repente tengo la sensación de vivir en un país de segunda división cuando creíamos que España era ya primera división. Esta es mi incertidumbre. Si quieres te cuento más. Mira, te voy a contar una cosa. Yo ayer vine de Palma de Mallorca y aterricé en Parajas. De repente veo que todas las puertas de salida al exterior para hacer un taxi o el autobús o que fuese, estaban todas cerradas. Había una abierta. De modo que toda la gente iba a esa sola puerta. Por lo cual, las medidas de seguridad fueron imposibles de mantener porque solo había una puerta. Le pregunto yo a un encargado de ENAI, que no abren otras más, y me dicen, por el COVID. Entonces me digo, debo ser yo imbécil. Pero vamos a ver, si estás luchando contra el COVID, abre más puertas. En fin. ¿Qué hablas? De ineficacia política y de una mala gestión también sobre el terreno, Manuel. Yo leo la prensa internacional y me cuento cómo sale España. O sea, es que somos el ejemplo de la peor gestión del COVID a nivel internacional. Pero entonces yo estoy muy preocupado porque vivo en este país. Gracias.